La Fiscalía del Estado logró la vinculación a proceso en contra de Jesús Rafael N., de 26 años de edad, por su probable participación en el robo con violencia de una camioneta propiedad de un médico del Hospital Civil el pasado viernes 6 de noviembre. Ese día el afectado estaba por abordar su unidad en la calle Padre Damián, en la colonia Alcalde Barranquitas, en Guadalajara, cuando fue abordado por varios sujetos armados que intentaron despojarlo de su auto. Uno de los presuntos ladrones y el galeno forcejearon hasta que este último logró quitarle el arma a uno de ellos, por lo que sus cómplices comenzaron a disparar y la víctima repelió en el ataque resultando lesionado. Elementos de la policía de Guadalajara aseguraron una camioneta Dodge Caravan y en su interior al conductor lesionado con un balazo en la cabeza, mismo que fue atendido en el Hospital Civil donde perdió la vida. Jesús Rafael N., identificado como uno de los participantes en el atraco, también resultó lesionado y se dirigió a la Cruz Roja del Parque Morelos a bordo de otro vehículo que también robó, por lo que fue detenido por las autoridades.